¿Qué es el terreno delicado? Yo lo he dicho varias veces, yo prefiero ser víctima de excesos de libertad en redes sociales que dar pie a la censura en redes sociales. Entonces tenemos que hablar, pero por supuesto que no puede ser un terreno impune, tiene que haber ciertas cosas y creo que lo vamos a ver próximamente. La difamación y la calumnia no deben de ser permitidas. Quien hable tiene que hacerse responsable de sus dichos. Claro, muchos usan anónimos y otras cosas para hacerlo. Pero las redes sociales son maravillosas porque empoderan a los ciudadanos, hacen un poder horizontal y yo creo que es algo que debiéramos preservar. ¿Cómo preservamos ese empoderamiento de los ciudadanos sin que sea un terreno para que capan todas las infamias? Lo tenemos que ver, pero siempre cuidando la libertad. Pero es el problema que luego, por buenas causas, se aprovecha para otras cosas. Chávez en Venezuela usó de pretexto combatir la prostitución infantil. ¿Quién no puede aplaudir combatir la prostitución infantil en la red? Pues por supuesto, durísimo contra ellos. Pero eso servía para hacer una ley que también les permitía censurar opositores. Y como sucede en otros países. Entonces, tenemos que ver cómo las buenas causas no abren la puerta para que haya censura. Que serían contradictores más. Se puede delinquir a las redes sociales con este tipo de cosas, pues bueno, que responda. Que responda por sus dichos que no son cualquier cosa. Y aparte, muy sucio, muy mezquino, muy vile. Entonces, la pregunta es, ¿cómo alguien piensa en construir un mundo mejor? Porque la izquierda es eso. La izquierda quiere un mundo mejor, quiere un cambio. La izquierda significa insatisfacción con lo que está. Y el deseo de que cambie para bien, donde se puedan realizar estos valores. Y la pregunta es, ¿cómo puede pedir alguien un mundo mejor si actúa de manera tan vil, tan mezquina, tan deshumanizada? No lo entiendo. Es falso que el fin justifique los medios. El fin tiene que traslucirse en los medios. Si tú quieres un mundo más democrático, más libre, más tolerante, más incluyente, tus medios tienen que ser eso. Más libres, más democráticos, más incluyentes. Tú no puedes, eso está más que mostrado, ¿no? Pretender tener una causa justa llevada a cabo con medios que no lo son. Yo creo que eso lo deberíamos tener ya muy presente. Jalif es un hombre de odios. ¿Qué ha acusado de sionista? ¿Por qué? Bueno, porque a todo el mundo acusa de sionismo. Tiene que haber un complot internacional. Y el sionismo, y me pone con Enrique Krause, con Jorge Castañeda, que son dos personas que, por cierto, a las cuales respeto, ¿no? Respeto. Y no tengo, y tendré coincidencias y tendré discrepancias con ambos, ¿no? Pero inventa su conspiración sionista. Entonces, es muy, muy absurdo. Pero más, llega su prueba para demostrar conspiraciones sionistas. Es una publicación de sátiras en Gran Bretaña, ¿no? Qué seriedad, ¿no? Es como si alguien llegara y citara, no sé si existen todavía los moneros de la jornada, no sé, un monero a jabal, lo vaya a citar y diga, aquí está mi prueba de que tú eres el conspirador o tú eres el culpable. No, no, no tiene ninguna seriedad. El problema ahí es, insisto, yo no entiendo a mi universidad, a la UNA, ni a la jornada, dándole coba a alguien así, tan ligero, tan poco preparado, tan poco consistente, ¿no? Y que se la pasa difamando a medio del mundo. Bueno, no cualquiera junta 102 firmas de científicos e intelectuales denunciándolo como racista, ¿no? Porque además es un racista evidentemente confeso. No es solo eso, mira, tiene una forma de expresarse de las mujeres o de cualquiera de los otros, denigrándolo físicamente, personalmente. No tiene límites, es como si fuera un enemigo de guerra, ¿no? Y entonces, sin ninguna contemplación, sin ningún tipo, obviamente sin ningún tipo de decencia, ya no sé, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en la escuela, cuando nos poníamos era, bueno, quítate los lentes, no le pegues en el suelo, o cualquier cosa de, está bien, tenemos una escuela, pero hasta en eso había cierta regla, cierto, porque usted no tiene ningún tipo de límite, ¿no? Pero, pues, o sea, de alguna manera me da lástima porque pensar en alguien así, ¿no? Que todo suelo tenga que ser de esa manera. Porque, de alguna manera, quien tiene que recurrir a las difamaciones para atacar al otro es que acepta que no tiene nada concreto, nada esencial, ¿no? No es una batalla de ideas, ¿no? No es una batalla de ideas donde él sienta que tiene la razón y... Es una lucha para el personal. Y esa lucha personal es aniquilar al otro, ¿no? Moralmente, no sé, pero bueno. Entonces, está mal, y le envían a quien se atreve a denunciarlo, le envían amenazas por teléfono. La verdad es que actúa como un mafioso. Exacto. Actúa realmente como un mafioso, con mensajes desde otros teléfonos y con unas intrigas verdaderamente bajas, ¿no? Yo, la verdad es que lamento porque siento, por ejemplo, que sí hay razones del pueblo árabe, sobre todo del pueblo palestino, para reclamar lo que es justo, tener su estado, tener su... Pero uno, para combatir esa situación de injusticia, para combatir eso, no puedes tú actuar en el lodo, desde el lodo, y así, ¿no? Al contrario. Yo creo que lo primero que hay que recordar es... Yo diría, ustedes fueron un pueblo perseguido, no pueden perseguir. Busquemos una forma de coexistir, pues van a ser vecinos toda la vida. Yo espero que sean vecinos de la existencia, pues que encuentren una forma para coexistir, básicamente, ¿no? Se puede ser crítico del gobierno israelí, por supuesto, ¿no? Pero una cosa es ser crítico del gobierno israelí y otra cosa es comprar o difundir argumentos racistas, ¿no? Antisemitas o antijudeo o judeófobos o de cualquier estilo. Al contrario. La lucha ahí es por la inclusión, ¿no? Sí, me gustó la idea. He pensado, por supuesto, sé que es un problema complejísimo, ancestral en muchos sentidos, aunque, como se dice, todos vienen, de alguna manera todos recién del mismo libro, ¿no? judeos, cristianos y musulmanes, de alguna manera. Aparte de la cultura del Dios único, pues, ¿no? Bueno, pero bueno, evidentemente no es solamente con buena voluntad que se puede resolver esto, pero sí creo en la buena política. Y la buena política parte de la inclusión. El discurso ahí es la inclusión, me parece. Y no reproducir el discurso de odio. Y muy importante, me parece que lo verdaderamente nefasto son los extremos. Los extremos son los que impiden acuerdos, los que impiden la coexistencia. Yo, en lugar de extremos, prefiero la moderación. Y prefiero, por supuesto, el entendimiento en la lógica de que se tiene que negociar. Y de que ninguno puede tener el 100% de lo que quiere. Que pueden encontrar vías para lograr sus propósitos, también conseguiendo al otro. Y lo peor que puede hacer es reproducir los odios. Porque los odios no te van a llevar a ningún lado. ¿No? A ningún lado. Hay que... Yo... Yo... Este... Veo como un hecho, no solo irreversible, sino... De hacer el bien que Israel tenga un Estado. Y es correcto que si tiene un Estado, tiene una nación, esa nación use de paz y tranquilidad. Es obvio lo que pedimos para nuestro país, porque ellos tienen el derecho a pedirlo. ¿No? Pues... Está muy bien. Y eso que tienen ellos derecho a pedirlo, también tienen la obligación de darlo. Lo que uno pide para sí, tiene la obligación moral de darlo también. ¿No? Yo creo que ese debería ser el discurso. ¿No? Ese debería ser el discurso. Y no el discurso de la destrucción, del odio. ¿No? Este... No. Yo... Yo... Si algo es... O sea, es lastimable decir esto, es el racismo. No puedo concebir el racismo. Acá hay un... Al contrario. Viva el mestizaje. Que nos contaminemos todos. Creo que... Si estamos avanzando hacia una cultura universal. Las redes sociales, el internet, el contacto entre todos los pueblos acá, mezclados en un espacio, son puntos de contacto. Claro que nos estamos... Claro que nos estamos... Que estamos incidiendo. Que todos nos estamos de alguna manera... Asimilando distintas experiencias. ¡Qué padre! Entonces decían las universidades un poco medievales con mucha... Decían... Se jactaban. Decían aquí es el conocimiento universal. Nunca lo fue en esa época. Ahora sí tenemos un espacio de encuentro universal. Por eso es padrísimo que haya redes sociales, es padrísimo que haya internet, es padrísimo que estemos conectados. Vamos hacia allá. Y eso nos tiene que llevar, yo espero, hacia una cultura de la tolerancia, de la inclusión, de la mezcla, ¿no? El eclecticismo como algo... Este... Como una... Como un camino lícito. Porque ahora resulta que hasta... Que había en algunas épocas donde el ecléctico era mal visto. ¿Qué es lo que se llama Israel? A mí me encantó que la feria de libros se dedicara a Israel. ¿No? Yo creo que la vida cultural. Hay pensadores israelíes muy buenos que han impulsado la reconciliación. Porque también se necesita eso, reconciliación. Entonces yo lo diría, es el discurso este, de reconciliar. Ahí es donde tienen que encontrar. ¿No? Porque además, si tienen raíces comunes. ¿No? Por supuesto que tienen raíces comunes. Busquen la... Lo que nosotros tenemos que empujar es la lógica de reconciliación. Y... Cosas de... Este... Que me parece... Este... De sitio común. ¿No? Ni los... Ningún grupo palestino tiene derecho a mandar misiles a Israel. Pero Israel tampoco tiene ningún derecho a actuar por su propia cuenta atacando líderes o dirigentes palestinos. Cosas elementales que dirigen acá. Pues... Respeto al derecho internacional. Bueno... Por supuesto que uno tiene derecho a la legítima defensa. El problema es que alguno... ¿Quién marca hasta dónde acaba la defensa y empieza el ataque? ¿No? Cuando tú eres el... Si tú mismo te calificas... ¿Cuándo acaba la defensa y empieza el ataque? Pues siempre dirás que te estás defendiendo. ¿No? Uno no puede. O sea... Porque... Ok. Es el poder que yo me autoconcedo. Pero eso no te da... No le da garantías al otro. ¿No? Quizás ya la legalidad internacional nos haya quedado chica. Pues busquemos algo distinto. Mejoremos el Consejo de Seguridad, la ONU, etc. Pero la justicia por propia mano es muy peligrosa. Es el 11 de septiembre en Estados Unidos. Terrible lo que sucedió. Algo que tenemos que condenar sin ningún ambaje. Y por supuesto que quienes lo perpetraron merecen un castigo. Es correcto. Pero la invasión a Irak no ayudó a resolver ningún problema. Al contrario. Y esa invasión fortalece la lógica de los fanáticos, la lógica del extremismo, el fundamentalismo. Entonces... Creo que la mejor medicina contra el fundamentalismo es la democracia. Tiene muchos aspectos. Uno de ellos es el petróleo. Clarísimo. Así como invadieron Irak más por el petróleo que por sus viejos... El otro era simplemente el pretexto. La inclusión de Irán tiene que ver con la fuerza del petróleo. Como tiene que ver esta reforma que acabamos de hacer. El petróleo sigue siendo un elemento clave de la geopolítica. Y por supuesto que tiene que ver con eso. Ahora, creo que ya hay un gobierno más moderado en Irán. El otro era un poco más duro. Pero sigue teniendo una fuerza... Sigue habiendo una teocracia importante. Y sí, por supuesto, que debe de generar preocupación. No niego. Y debe de haber garantías. De que la energía nuclear se va a usar para electricidad, para esos fines. Y no se va a usar para agredir a ningún otro Estado. Yo creo que el camino es... Tenemos que avanzar ahí en que se cumplan los acuerdos en contra de la proliferación de armas nucleares. Me parece que eso es clave. Yo supongo que buena parte de estos acuerdos tenía que ver, por supuesto, con el petróleo de Irán para incluirlo. Pero también que haya garantías de que la energía nuclear la van a usar para beneficios sociales, tecnológicos, y no como un arma de guerra. Tiene que haber esas garantías. Estoy de acuerdo. Porque solo hay algo más peligroso que un arma nuclear. Y es el arma nuclear en manos de un fundamentalista que pudiera usarlo a lo loco. Ojalá funcionen los acuerdos contra la proliferación de armas nucleares. No. Eso no es solución para nadie. Eso es un acto de autodestrucción. No. Claro. Espinosa, por ejemplo. Sí. ¿No? Gran, este... Pero yo creo que terrible la decisión de España de haber expulsado a judíos y musulmanes. Igual por la lógica de poner una sola religión. Cuando un gobierno se instala en la religión y la pone como única posible, pues bueno, y a estas cosas. Y bueno, Espinosa solito ya es una pérdida gravísima para la cultura española. Y bueno, el mismo Marx se puede instalar como una tradición del pensamiento liberal. Yo soy de los que piensan que el marxismo hay que ubicarlo en el pensamiento liberal. Incluso un paso más allá del pensamiento liberal. Si entendemos esto de que hay que hacer que la libertad no sea solo teórica y conceptual, sino que sea práctica, ejercida por todos en la realidad. Entonces, Amos Os, me encantan sus cuentos, sus relatos. Y también su discurso político. Un discurso político de inclusión, de reconciliación, de respeto de derechos. Entender lo fundamental que es la coexistencia. Lo fundamental para la coexistencia es aceptar nuestras diferencias. Al principio del pueblo de Israel la izquierda era muy fuerte. No podía ser de otra manera, pues venían del combate contra el fascismo. El combate donde muchos perdieron la vida, muchos fueron ahora sí en una situación extrema. Lucharon contra las posiciones más autoritarias, atrasadas, derechosas. Entonces, hemos aprendido mucho de los judíos. Yo siempre he dicho algo que me ha llamado mucho la atención es cómo ha aportado los pensados judíos al pensamiento liberal teniendo una religión tan conservadora. Ahí ese juego interesante. He estado leyendo el debate muy inteligente acá entre lo que dice la ley y entre la convicción de si a mí me dio el libre albedrío, el ser supremo, Dios, entonces si yo lo utilizo es sagrado, tan sagrado como la ley. Y hay parte de unas posiciones interesantes dentro de su misma religión. Y fuera, pues hay grandes humanistas que también, insisto, por lo que han padecido siendo un pueblo perseguido durante milenios, donde no tenían tierra, porque los habían expulsado y tenían que hacer esto, pues yo creo que también esa diáspora les ayudó a tener reflexiones humanistas muy intensas, muy importantes, que coexisten de alguna manera con todavía su tradición religiosa ortodoxa. Algo para, no para descalificar al contrario, sino para reflexionar. ¿Cómo es que? Porque obviamente tienen vasos comunicantes y para entender una ayudaría a entender lo otro. Ha habido en todos los ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito científico, en el ámbito educativo, en el ámbito noticioso, grandes periodistas, pues ha sido muy rico, muy importante. Jacobo Zaludovsky, por ejemplo, es una institución en las noticias. Como dijo mi amigo Francisco Arroyo, él cambió con el país, Zaludovsky. Y bueno, hay de dos en todos los ámbitos, como médico, en el ámbito científico, está el doctor Frank, están muchos, muchos, este, muchas personas que han contribuido bien al pensamiento. Insisto, muchos judíos que rompen su ortodoxia y que son liberales o que piensan de muchas maneras así. Bueno, porque hay algo que son, son muy cultos. Quizás el hábito de la lectura que han obtenido desde ellos, se los hacen muy cultos. Y eso quizás les ayuda a muchos de ellos a ser cosmopolitas, a tener visiones, este, cosas importantes. Y por supuesto la filosofía también ha contribuido muy bien, ¿no? Pero yo me identifico básicamente con la lógica de los aperturistas.